House System es una pedagogía basada en logros para mejorar el aprendizaje y el perfeccionamiento del idioma. Método Speak and Win. En cada una de las clases separamos a los alumnos en tres casas, Irlanda, Estados Unidos y Gran Bretaña. Cada casa está representada por una pulsera de color que entregamos el primer día. Los profesores otorgan puntos a la casa cuando un alumno ha realizado una tarea correctamente. Se ha implicado en el funcionamiento de la clase, ha ayudado a otros alumnos, se esfuerza con el inglés o también en juegos preparados para este fin. Cada mañana se anuncian los puntos que lleva cada casa y se hace un balance de la competición. Al final del programa la casa ganadora tendrá una recompensa y podrán elegir a seis personas del staff para iniciar una guerra de agua contra ellos.